Amigos, aquí vamos subiendo al cerro de Pan de Azúcar, este cerro que más o menos nos lleva alrededor de 3 horas el recorrido para poder subir, es un camino bastante complicado como pueden ver, pero bueno, vamos a tratar de subir el cerro y ahora lo dejamos con unas imágenes, casi cae. ¡Muy bien amigos de YouTube! Aquí estamos cerquita por llegar al cerro, no sabemos si vamos a llegar, pero bueno, esperemos que sí, aquí vamos con los amigos de Zapicam por subir al cerro y bueno, denle like, suscríbanse. ¡Seguimos! 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 Hola amigos de Youtube, ahora si llegamos al centro de Juan de Zucar, estamos en la cruz, en lo alto y bueno, estamos todos despeinados, todos así nomás, porque estamos acá con el amigo Fernando Rento cumplido, llegamos a la cruz, yo ahora les voy a dejar aquí abajo, abajo del video donde están mirando siguiente, les voy a dejar las fotos de la altura, para que vean la impresión que es tan alto aquí arriba y bueno, como siempre quisimos, suscríbanse al canal, tienen like, activan la campanita aquí abajo y bueno, ya les vamos a dejar alguna foto de este trayecto que hicimos hasta el cerro, la verdad costó mucho la subida pero bueno, valió la pena, mucha gente que aceptó el desafío de llegar, hay mucho viento, como pueden ver en mi cara mucho viento la verdad aquí arriba y impresionante, impresionante la vista les dejo otras imágenes, espero que les guste Gracias por ver el video